La capital granadina volverá a coger la Vuelta Ciclista a España. El próximo lunes todos los ciclistas llegarán a partir de las 3 horas y 20 a la A92, llegando a la carretera de Córdoba alrededor de las 4 horas y 5 minutos de la tarde. Después el trayecto transcurrirá por la Avenida Andalucía, Camino de Ronda, Paseo del Violón, la Rotonda Rotary, Las Basilias, Puerta Verde, Avenida Cervantes, José Tamayo, Camino de Conejeras, Lagunas de Cameros, Rotonda de Huatorvega y la Carretera de Huatorvega. Una vez los corredores hayan salido de la capital, se comenzará a restablecer el tráfico. El recorrido se prolongará hasta Huejar Sierra, que será la final de etapa en la provincia de Granada. Para acoger esta competición, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un plan de tráfico en el que participarán 94 agentes de policía local y 15 voluntarios de protección civil. 15 minutos antes de la llegada se iniciarán los cortes de tráfico en todo el itinerario, que arranca desde la Avenida de Andalucía, donde entrará el pelotón de cabeza procedente de la carretera de Córdoba N432. Creemos que la Vuelta de Ciclista cuando pase por Granada, pues como siempre, no tenga ningún problema. Apoyamos, yo creo que es un evento deportivo de primer orden y que tiene muchos minutos también de televisión donde van a salir nuestra ciudad. Y con este operativo también hacemos que las molestias de los ciudadanos de Granada sean las menos posibles. La caravana comercial con los coches de los equipos y patrocinadores está prevista antes, hasta las 3 y 19 y se incorporarán al recorrido oficial sobre las 3 y 37 aproximadamente de la tarde. En este tiempo no se producirán cortes de tráfico.